Una vez más, denunciamos ante el país y el mundo, un rey... Bien, en este momento habla el diputado Williams Barriento, vamos a escuchar parte de sus impresiones. Que el poder legítimo constituido, que es la Asamblea Nacional, con su presidente interino, pero, mediante un ardil, un supuesto explosivo, impida, entre comillas, que se desarrolle la sesión cuyo interés fundamental es discutir los graves problemas, entre ellos la miseria, el hambre, que sacude de una manera espantosa a la sociedad venezolana. Ahora, nosotros queremos decirle a Maduro, y ese atajo, a ese puñado de gente que le acompaña, una, que bajo ninguna circunstancia van a impedir, ni colocando presos a diputados que ya han colocado, como al vicepresidente de la Asamblea Nacional de Gasambrano, el cual repudiamos y denunciamos que más temprano que tarde va a estar en la calle. Así como la persecución al resto de los diputados y el amedrantamiento permanente que existe, la hostilidad. Nada de ello impidirá que nosotros, como factor fundamental, catalizador, del clamor popular que hoy pasa hambre, fruto de una hiperinflación que se la está tragando al país, de un desastre estructural en cuanto a los servicios públicos, de que no hay medicamentos, no hay alimento, que este país está africanizado con el permiso de los africanos, que nosotros asumamos, más temprano que tarde, el poder en el país, democrática y constitucionalmente. Y quienes hoy lo usurpan definitivamente, están en sus últimos bostezos y esto es una huida para adelante.